hola qué tal bienvenidos a otra nueva vídeo receta hoy vamos a hacer huevos cuajados en tomate con patatas fritas para ello vamos a necesitar 100 gramos o una cebolla morada 100 gramos o un pimiento italiano 2 dientes de ajo 4 huevos tamaño l 1 kilo de tomate triturado tres patatas grandes sal y pimienta al gusto lo primero que vamos a hacer es lavar pelar y picar en trocitos pequeños la cebolla el pimiento y los dientes de ajo también vamos a pelar las patatas y las cortamos en rodajas finas las ponemos en un bol con agua hasta cubrir escurrimos bien y freímos en abundante aceite de oliva reservamos en otra sartén con un poco de aceite de oliva y a fuego medio bajo vamos a sofreír la cebolla de el pimiento y los ajos que teníamos picados y 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 Gracias por ver el video. Después de 10 minutos o hasta que vean que está doradito el sofrito, vamos a añadir el tomate, la sal y la pimienta. Movemos un poco y añadimos los huevos y un poco de sal a cada uno. Tapamos la sartén y dejamos que se hagan unos 10 o 12 minutos o hasta que al pinchar el huevo noten que están cuajados. Emplatamos con las patatas fritas y listo. Un plato súper fácil de preparar, rápido y delicioso. Espero les guste y se animen a hacerlo.